¡Suscríbete al canal! Y pues quiero variarle, quiero traerles más variedad y todo el pedo Y pues vamos a matar a este fósil o a este dinosaurio La verdad, sí tuve que pedirle ayuda a un amigo Porque aquí me quedé la última vez que jugué y no pude pasarlo Y pues vamos a ver qué tal nos va Voy a ver qué A ver, supone que... Ok, bloqueas... ¡Ah, cabrón! A ver, supone que... Ok, no te... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Calmate, cabrón! A ver, vamos a intentarlo unas tres veces a lo mucho Porque no quiero hacer... ¡Ah! No quiero hacerlo muy largo el video Y pues vamos a ver qué tal nos va ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? Ah, ah, ok, ok Supone... O sea, nos manda aparte de sus huesos ¡Ah! Perdónenme si hablo raro Es que es la primera vez que después de mucho tiempo estoy jugando esto Y a ver, esperen Vamos a ver qué tengo de pociones Tengo... Ok, elixir, elixir Espérate, elixir... Ok, vamos a ver qué tal A ver si no nos chingan Ya les dije que tengo muchos en jugar esto Vamos a ver si mínimo le chingamos una pata, güey Mínimo una pata ¿Qué es lo que quiero? Ya nos van a chingar Elixir, elixir... Ajá, ajá ¿Qué puedo...? No Esto lo utilicé ya cuando me van a chingar, güey ¡Ah! Ay, no mames Voy a necesitarlo dos veces nomás Dos veces para no hacerlo tan largo Y les digo Mínimo hay que chingarle una pata Quiero grabarlo Porque como dice el título Vamos a tratar de matar al fósil, no ¡Ay, güey, 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 güey! No va a ser completamente Y pues, ¿qué tal está? Ya casi va a ser Navidad ¿Qué van a pedir? Cuéntenme ¡Ah! Bueno, ya supe cómo... Comar... Puta... Ah, no me dio Ya supe cómo arreglármela con este güey ¡Puta madre, puta madre! ¡Ah! Ya supe cómo arreglármela más o menos con este güey para matarlo A ver... Una pata, una pata ¡Una pata! Yo lo suave, yo lo suave ¡Puta madre! No, no, no A ver, a ver No, todavía me mata Vamos a agarrar este elixir Ok, me sube toda la vida ¡Ay, güey, güey, güey! Es que noté que con ese güey... Bueno, me dijeron que tenía que matarlos con esto Pero ya vi que en realidad no... O sea, no se lo chinga... O sea, si me cubro me siguen chingando sus estas... Sus huesos Así que... ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Corre, corre, corre! A ver, vamos a ver si lo podemos matar a la primera Si se puede a la primera, neta, los voy a amar ¿Qué pedo? ¿Ya la segunda pata? No mames, qué rápido Bueno, ya la segunda pata Les digo, ¿qué van a pedir de Navidad? A ver qué les va a traer el... ¡Puta madre! ¿Qué pedo? No mames No me digas que con esos dos coletados me va a chingar, güey Neta que con esos dos coletados y me chinga ¡Qué mamada! O sea, ¡qué mamada! Ok, 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 ok ¡Corre! ¡Huesos, huesos, huesos! ¡Corre, corre, corre! Salta, salta ¡Sáltale, caboz! ¡Sáltale, caboz! ¡Sáltale, salta como conejo! Perdóname, es que estoy... Estoy concentrado Concentrada Me trago mucho Cola, cola Cola, 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 cola Que no me dé, que no me dio No tengo otro... No, güey No tengo más elixir Y me quedé a la mitad A ver, a ver Vamos a ver si va a lanzar otro coletazo No, ya me... Bueno, no me va a chingar, no me va a chingar, no me va a chingar No me va a chingar, no me va a chingar ¡Ajá! ¡Ah! ¿A este pequeño de vida? Bueno, mírame, ya le bajamos la mitad Ok, la mitad, la mitad, la mitad ¡Corre, corre, corre, corre! Coletazo me mató Me maté de un coletazo Eso es lo que no me gusta de este tipo de jefes Que nos chinga de un... Este Y, bueno, vamos a continuar Supongo que esta parte la... Bueno, vamos a ver Si no me tardo mucho en... En pasar todo esto Que la verdad a veces me tardo demasiado Porque me trabo O no puedo brincar Pues, si no, lo adelanto Y pues les voy a decir ¿Cuál es el juego más difícil que han jugado de ustedes? Me gustaría hacer un top Este, va a ser un top por la comunidad Me gustaría... O sea, coment... ¿Qué juego con la espada? Me gustaría que me comentaran No, pues este es el juego más difícil que he jugado Y todo el pedo Ya, dependiendo de los juegos que me digan Voy a ir haciendo el top Por ejemplo, yo... El más difícil que he jugado Ha sido el... ¿Cómo se llama? Esperen Shuriken... Esta madre El más difícil que he jugado Ha sido Ninja Gaiden Que, la verdad, me ha sacado puntos Ok, este voy a suponer que me da vida Me ha sacado de mis casillas Pero sí, mal pedo Pero mal, mal, mal pedo Ay, disculpen Pero, bueno Alguien que haya jugado Que sé que tengo varios suscriptores Que sí son acá súper pros Y súper cabrones Díganme para qué sirven los Golden Scarra O los... Los escarabajos de oro Que yo nunca supe Y ahí está Eso es lo que siempre me pasaba Que siempre me trababa en esa parte Y duraba como media hora O sea, antes de grabar Grabé una parte Y me... O sea, estaba calibrando apenas el micrófono Para grabar Y me mató el pinche dinosaurio Algo sí les voy a decir Se está retrasado el audio Que ya saben que a veces no puedo coordinar el pinche audio Que es lo que me caga de los videos Por eso no hago live, comentarios Díganme, este... Si no se nota mucho lo voy a dejar Si se nota demasiado obvio o no Pero pues ahí vamos de nuevo con el dinosaurio Ya sabemos como que... Bueno, estos son shurikens explosivos Vamos a ver si funcionan o algo Vamos de nuevo Esto es la segunda y última vez que lo voy a intentar Segunda y última vez Si quieren que lo vuelva a intentar Lo voy a hacer Y si quieren... Algo que me interesa mucho Es que no tengo una conexión súper buena Puedo hacer live streams O sea, platicando con ustedes O algo por el estilo Puedo platicar y todo el pedo Y pues... Ya ir platicando Agarramos un rato de cura Preguntan lo que quieran Platicando con los... Suricateando con ustedes Ahí se podría decir Y pues ya es lo que voy a estar haciendo En vacaciones Ahorita les voy a dejar varios videos De Tomorrowland Y creo que como regalo de Navidad Les voy a regalar el mapa Pues para que tengan algo, ¿no? Ay, wey, 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 wey Huesos, 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 ah Ok, bueno, ya sé que... Bueno, si no sabían Con esa mordida te chinga, eh Te mata Por eso lo tienes que quitar Con esa... Ok, ya me chingo Con esa mordida te chinga Por eso tienes que moverte No sé por qué moví tanto Pero creo que sí les voy a regalar Eso de Navidad El mapa de Minecraft de... Para PC Para que lo puedan jugar O algo por el estilo Y pues ya va a ser todo el rollo Eh, me gustaría como siempre Todos los años les comento Que qué les regalaron de Navidad Y a ver si... Si me regalan algo Es que yo no he pedido nada En realidad no No me interesa Así que un juego en especial Dijieran Battlefield 4 O algo así Pero no O sea No tengo Xbox One Para los que no saben Los videos que tengo de... Battlefield 4 Órale, wey, órale, órale Ah Los videos que tengo de Battlefield 4, wey Tengo... Se ven súper culerísimos O sea Porque... Como no tengo tele de plasma Se ven las líneas negras Y eso se me hace que según... La neta ahí se ve mal Ya le chingamos una pata Ya le chingamos una pata Vamos a ver si le podemos chingar tres ¡Ah! Ok, bueno, mira Vamos bien Tenemos un elixir Y eso nos va... Nos va súper bien Con ese elixir Ok, ya le chingamos otra pata Otra pata Solo nos faltan dos Algo que batallé siempre de morro Siempre les voy a decir Que siempre batallé Fue en el boss del nivel 2 Del que está caballo ¡Puta madre con los coletazos! Fue con el boss que tenía Las estas de caballo ¡Órale, wey! ¡Órale, órale, órale! Las que tenía estas de caballo, wey Siempre me chingaba Siempre, wey Yo nunca supe Cómo hacerle Hasta... O sea, hasta que volví a comprar el juego Y un amigo me dijo ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Esto es de vida o muerte Ok, el elixir Que no me puedo arriesgar A su vez me faltan dos patas, wey ¡Salta! ¡Salta! A su vez me faltan dos patas Por chingarlo, por chingarlo Dos patas, dos patas Ok, huesos, huesos No hay pedo, no hay pedo Saltamos como conejo Oh Cola, cola, cola Ok, no Pata, pata Ah, ah, ah ¿No saben la sensación que se siente Así en el corazón? Con la mente No mames, neta Ok, cola, 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 cola Salta, wey Sé que los Ok, cola, 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 salta Salta Ah Sé que los tengo así Medio este de Este güey que siente Pero Chica de madre Se siente la emoción Bueno, yo siento la emoción Vean, ya me lo va a chingar 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 Ah, 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 ah Yo lo saco, yo lo saco Vamos, esta pata ya Esta pata está ya No, cola, 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 no Cola, no, cola, no Cola es mala Dobby no quiere cola Cola, no Cola, no A Dobby no le gusta No me faltan las colas Vamos, ya solo me faltan Dos patas, wey Cola, 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 salta Salta Ok Vamos a aprovechar Todo lo que se pueda Cola, cola Ay, cola Sé que solo digo eso Pero es que Es la emoción Ahí está Solo nos falta una pata Solo una pata Solo una pata Y ya chingamos Si no Aquí lo vamos a dejar Porque ya saben Cola, ok, cola Cola Ok Este Ya casi, ya casi Ya casi Yo lo saco, yo lo saco Yo lo saco, yo lo saco No mames, no mames Que no me chingue Que no me chingue Ya que se lo va a chingar Ya que se lo va a chingar Chíngalo, chíngalo No mames, me mató Me mató No mames Epic fail Epic fail No mames Y pues bueno Aquí voy a dejar el gameplay Ay, güey No saben la pinche decepción Que se siente Al estar gritando Como pendejo Y no matarlo Voy a dejar aquí el gameplay Coméntenme Navidad y todos esos pedos ¿Qué les parece este juego? ¿Cuál es el mayor boss Que ha tenido? Y pues regálenme un like Ahí por favor Para ya traerles de nuevo Otra vez Minecraft Un like por este Epic fail Y pues Están emocionados Que estaba Ya, estoy súper imputado Pero ya, ni pedo Pues bueno Yo soy Mister Los son Victor Y nos vemos en un próximo video Adiós